Días buenos, días malos, algunas veces no sé ni qué hago Días buenos, días malos, yeah, yeah, yeah Días buenos, días malos, algunas veces yo no sé ni qué hago Días buenos, días malos, yeah, yeah, yeah Algunas veces no sé ni qué hago porque algunos días los veo malos Y otros días los veo buenos pero siento que son una ilusión Porque después viene la frustración y una ilusión y motivación Algunos días no sé ni cómo pensar Tengo un reguero en mi cabeza que no me deja pensar Y otra gente quiere que yo me vaya a estresar Días buenos, días malos, algunas veces no sé ni qué hago Días buenos, días malos, yeah, yeah Días buenos, días malos, algunas veces no sé ni lo que hago Días buenos, días malos, yeah Días buenos, días malos, 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 días malos Gracias.